oye bienvenidos al canal bienvenidos a una táctica que os voy a enseñar para dominar al rival con el mínimo riesgo posible dentro del campo vale os vamos a ver primero la táctica luego enseño la plantilla hasta que esté viendo aquí y el porqué de esta plantilla vale sé que mucho solamente venir por la táctica así que si quieres ver el porqué de esta plantilla os espero al final del vídeo vamos a ver una plantilla 14231 que este año creo que la plantilla más chetada que hay la cuestión de esta plantilla es dominar al rival en campo contrario y evitar que los rivales pesados que aguantan mucho la bola generando espacios para pegar el triangulazo se coman una mierda vale hablando claro y pronto vamos a ver un estilo defensivo normal una anchura de 50 y una profundidad de 60 cuidado en esta táctica porque si tenéis el equipo muy roto que cambia mucho el jugador os van a generar espacio vale la clave es tapar huecos a la hora de defender un plan de juego equilibrado una creación de oportunidad equilibrada plan ofensivo una anchura de 50 futbolista en el área 4 porque funciona bastante bien si tenéis una plantilla parecida a la mía que ahora voy a decir el rol de cada jugador y esto lo que significa también lo que provoca es que el rival cuanto más le ponga más jugadores va a tener tapándote a tus propios jugadores entonces al final lo que va a hacer es un overbooking dentro del área que vaya a convertirte en un autoblock continuo va a tener cinco jugadores del rival metido en el área defendiendo y va a ser una pesadilla a la hora de atacar vale así que con cuatro va bastante bien vamos a tener un poquito para internarnos por banda tocar en el borde del área disparar cornes y falta los córner y las faltas este año son más fáciles de lo que parece vale el córner me va bastante bien con uno asumo muy poco riego falta igual y normalmente las enchufo de primera la táctica quedaría así la función que necesita es un portero que sea muy bueno en el uno contra uno dos centrales que sean muy corpulentos con un ritmo en 70 en adelante un lateral que defienda muy bien y otro que defienda pero también ataque con eso sirve si tienes los dos que defienden atacan pues mejor vale pero a la hora de plantilla por ejemplo está vale 380 mil moneditas y está muy muy bien dos centrocampista uno defensivo otro complementario y un media punta y a la hora de atacar dos en banda rápidos con regate de alborde y un delantero si es posible con dos de piernas o sea con cinco de piernas malas y con skill ya que es muy importante este año en el juego y que sea rápido vale y el media punta pues igual el media punta que sea alguien un poco rápido con buen disparo las instrucciones son el portero lo pongo así equilibrado se le puede poner también si queréis sala por los centros y guardameta libero esto es algo que bueno de hecho lo voy a cambiar porque con el portero que os voy a enseñar después merece la pena bastante bastante bien pero tiene que tener un portero con un ritmo alto si no esto es un peligro y os vaya a comer muchos disparos sobre todo de fuera del área centrales corpulentos no tocamos nada por defecto en banda ponemos que darse atrás al atacar solamente le ponemos a los laterales el resto por defecto os voy dejando un poquito de tiempo también para que os vaya dando tiempo a cambiar de momento guardameta libero si es rápido centrales nada por defecto ya que con tomar ordenes de más locos vuelve al equipo y te va generando desajuste te va generando un poquito de cosas que a lo mejor no está en otra táctica como ya explicado te lo pide la táctica pero aquí nos pide esto porque si no te va a generar muchos desajustes ya sabéis que yo por ejemplo aquí le pongo algunas veces en la táctica interacción agresiva o unirse al ataque de vez en cuando incluso pero de momento esta táctica no vale quedarse atrás al atacar los dos los centrocampistas como estáis viendo quedarse atrás al atacar y marcar al centro los dos el media punta vamos a dejarle entrar al remate el resto por defecto y en las bandas baja defender y entra al remate y baja defender y entra al remate el otro por defecto los dos extremos baja defender entre el remate y el media punta no sé si lo explica entrar al remate solamente y el delantero vamos a dejarle solamente quedarse arriba esto provoca que estiremos mucho el equipo y tenga constantemente un hueco al estar el delantero en la parte de arriba y la defensa con una profundidad de 60 vamos a tener siempre jugadores para apoyarnos jugadores para tocar y vamos a tener todo el campo del rival ocupado si queremos presionar va a ser más útil si queremos defender podemos controlarlo manualmente y la verdad que esto es muy bueno para dominar al rival ser ofensivo generar muchas ocasiones y tener la espalda cubierta la táctica la acabamos de ver quiere guardar esos cambios y porque cambia lo del portero y os voy a explicar el tipo de jugador que yo tengo yo lo que hago es que en el minuto 1 cambio a jorge campos este vídeo de esta carta lo tenía en el canal si queréis verlo lo explico ahí vale para no aburrir tampoco voy a hacer el vídeo muy largo los centrales son una joya además no pierde dinero con estos dos centrales son one to watch y van a seguir generando ingresos son muy utilizables ramos tiene la media de bandai y varán solamente tiene un poquito menos de ritmo que con una carta sombra no se da que de hecho ya tengo la carta sombra los dos nacho lo cambió por renato sánchez también en el minuto 1 junto al portero y no tiene nada que envidiarle a utilizar por ejemplo un embavo vale no tiene nada que envidiarle es buenísima rinde muy bien de lateral jordi alba lo tengo porque me salió y lo utilizo pero hay acciones mejores serginio des por ejemplo a mi primera táctica era la que tenía subió de monedas lo avisé y la he vendido para hacer una inversión que es increíblemente buena y rentable popa tenía aquí a bruno fernández que quedaría realmente porque es un jugador primer propietario intransferible y no puedo venderlo entonces tenía bruno fernández que me gustaba un poquito más pero por utilizarlo realmente me quedo con él pero el que tenía era bruno fernández al final lo vendí vinicius lo que buscamos aquí con este jugador es esos feligranas tiene cuatro de pierna mala es un poquillo regular tirando no aconsejo mucho tirar pero es buenísimo para volver loco a rival además corre muchísimo martial que un jugador barato muy rentable no tiene nada tampoco que tú digas este jugador es malo en esto no es un jugador muy bueno siempre saca un 7 de nota en cada partido dembélé que acaba como delantero es una pasada lo compré en 58 hasta 70 lo utiliza ahora como delantero lo está utilizando de extremo al principio ya sabéis que yo aprendí directamente a jugar fifa 22 con directamente empecé a jugar fifa 22 compitiendo vale no no me puse a entrenar no me puse nada entonces perdí muchos partidos había partido que no marcaba muchos goles y así es como daba con la tecla para encontrar el mejor sistema para jugar y luego en el centro del campo bajo a toné y que lo utilizo porque es muy bueno un jugador muy alto es intransferible un ifi transferible que era por la pre reserva de fifa que no podemos otra cosa que utilizarlo un jugador muy rentable no defiende muy bien es corpulento pasa bien dispara bien y es rápido entonces un jugador que me aporta mucho es como un tony cross más rápido con menos pases pero como estáis viendo las estadísticas del jugador no son nada malas vale quitando los pases como tony cross pero no lo dicen las estadísticas los pases la gente lo utiliza delantero y es muy bueno y encima en cabeza para los córner que he comentado antes también es muy bueno y bardi que lo que hago es utilizarlo durante un tiempo y después añadirlo a 10 que quedaría de media punta en la formación que os he enseñado antes vale este revulsivo lo recomiendo muchísimo porque es un jugador que es ridículo la cantidad de moneda que cuesta 13.500 monedas es una locura lo tengo si me acabo de dar cuenta que lo tengo sin química o sea sin química no sin consumible de hecho de que no me acuerdo cómo se llama la carta está de cazador que no más salía el nombre me salía sombra lo tengo sin cazador no me había dado ni cuenta y no se nota la verdad que no se nota es un disparate entonces revulsivos tengo a culibaly que también interferible bardi que era el que estaba utilizando al principio y los dos cambios que hacemos por el portero y por el lateral derecho la plantilla quedaría así y un disparate 380 mil monedas 400 mil monedas es muy ofensiva 4 defienden el portero y 5 atacan es una locura total como estáis viendo estos 5 atacan el del medio soporta un poquito y estos 4 defienden es una táctica que me sale muy bien muy rentable y es un poco rara pero por eso ramos es una inversión vale este portero es una locura y el cambio obligatorio en el minuto uno para poder utilizarlo porque por química imposible álava es buenísimo y no tiene nada que envidiar alerquín pembe y también una inversión buenísima jordi árbol utiliza porque me ha salido intransferible toney y pop va igual y culibaly igual vale por eso era lo que decía que quiero explicar un poquito la plantilla porque es un poco rara pero tiene un porqué podía vender jugadores podía fichar jugadores en su puesto mejores sí porque no lo hago porque realmente es un equipo que está basado en que funcione en no perder monedas en aprovechar los intransferibles que tengo y que sea competitiva entonces queda un poquito rara pero funciona de lujo no recomiendo que fiche este tipo de jugadores porque es por una circunstancia en concreto pero si tiene este perfil de jugadores por ejemplo o te sale un if que más o menos de hace química que tiene esta estadística de centrocampista rinde es súper bien además como estáis viendo tiene ataque alto y defensa alta y como es corpulenta hace mucho bulto aunque no tenga mucha mucha defensa pero sirve si sabe defender bien sirve así que nada está la táctica si la queréis probar yo es la que voy a utilizar en este foodchampion y me va a salir súper bien seguro veremos un resumen en el canal o si queréis que lo hagamos en directo me da igual vale lo que queráis ponerme los comentarios lo hacemos así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao